El Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez promete generar una derrama económica de 18 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo nacional. Este año, México repite su éxito al posicionarse nuevamente en el primer lugar en la organización de esta prestigiosa carrera, destacando su capacidad para albergar eventos de gran magnitud y relevancia internacional. La expectativa es aún más positiva en comparación con el año anterior, ya que se prevé un incremento del 0.7% en la derrama económica. Este crecimiento refleja el interés continuo por parte de los aficionados y el impacto que tiene la Fórmula 1 en la economía local, beneficiando a diversos sectores como la hotelería, el turismo y los comercios locales. Se estima que la ocupación alterera en la Ciudad de México alcanzará un 67%, mientras que alrededor del autódromo se espera una impresionante ocupación del 97%. Este evento no solo es un atractivo turístico, sino también una oportunidad para impulsar la economía de la región. La llegada de miles de visitantes nacionales e internacionales genera un dinamismo que beneficia a pequeñas y medianas empresas, así como grandes corporaciones. Con el Gran Premio de México, el país afirma su posición como un destino privilegiado para eventos de carácter mundial, garantizando así un legado que trasciende más allá de la competición misma. Andrés Enro Hernández, Expresa TV